Gracias Dios por este día, Dios gracias porque es una bendición poder estar aquí, una bendición poder jugar, estar entre hermanos y amigos, padres, te pido Señor que en este día Señor podamos en nuestro corazón a la palabra que tienes para nosotros Señor, esa palabra que transforma, que cambia y que da esperanza Señor, te pido en este día Señor que esto sea glorificado en todo lo que hagamos y que tú nos hables en esta tarde, en nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden tomar un asiento, lo más les quiero compartir una historia en el libro de Hechos, muchos conocen el apóstol Pablo, obvio pues escribió tantas cartas y plantó tantas iglesias, un hombre que realmente supo lo que es vivir en Cristo y morir en Cristo, Pablo hizo tantas obras para Dios, hizo tantas cosas que nosotros quisiéramos poder hacer, pero la verdad es que el mismo Espíritu Santo que está en Pablo está en nosotros para hacer, y hay una historia aquí que Pablo está compartiendo, está en Filipo y está compartiendo la palabra de Dios, está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, y aquí hay una historia que a mí me impacta, está en el capítulo de Hechos, del capítulo 16 de Hechos, donde él está compartiendo los fariseos, los romanos se enojan porque él está compartiendo palabra y lo meten a la cárcel, y aquí en la cárcel es donde quiero empezar, en el versículo 16 de Hechos 16, dice una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu, un espíritu de adivinación, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian ustedes el camino de salvación, así continuó durante muchos días, por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, en aquel mismo momento el Espíritu la dejó, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron en la plaza ante las autoridades, entonces la gente estaba enojada porque Pablo estaba haciendo la obra de Dios, había sacado a una joven de la influencia de un espíritu demoníaco que estaba ayudando a sus amos ganar dinero, porque se enojaron y los entregaron a las autoridades, versículo 19, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les, ah perdón, versículo 20, les presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos no se nos prohíbe emitir o practicar, entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que los arrancaran la ropa y los azotaran, después de darles muchos golpes los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiaran con la mayor seguridad, al recibir tal orden, este los metió a un calabozo interior y los sujetó a los pies con el cepo, entonces Pablo está compartiendo palabra, está haciendo la obra de Dios y lo arrestan por eso, lo meten a la cárcel y en ese entonces la cárcel era algo espantoso, estaba en lo más profundo de la tierra, oscuro, enfermedades, bacté, todo lo que se puede imaginar, y ahí metidos Pablo, hay una cosa que empieza a nacer y ahorita voy a llegar al punto, dice el versículo 25, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, al instante se abrieron todas las puertas y los presos se los soltaron las cadenas, entonces ellos empiezan a orar, empiezan a adorar a Dios y empieza un terremoto de tal manera que hay un estrescimiento, se estremeció la tierra y luego son liberados de las cadenas, versículo 27, el carcelero despertó y abre las puertas de la cárcel, del par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, entonces aquí está un carcelero que piensa que los presos se habían escapado, y en ese entonces ellos tomaban su trabajo muy en serio y no lo más eso, lo tomaban tan en serio que tenían que hacerlo correctamente, entonces si alguien se escapaba era como que ellos la regaron, como que perdieron todo honor con las autoridades y este hombre estaba a punto de matarse, este carcelero, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, el carcelero pidió luz entre el precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas, luego lo sacó y les preguntó, señores, que tengo que hacer para ser salvos, versículo 31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron, entonces aquí está un hombre carcelero que está haciendo su trabajo como cualquiera de ustedes que está haciendo su trabajo en donde están, unos son meseros, unos son estudiantes, unos hombres de negocio, lo que sea, y están en su propio rollo, y este carcelero, él estaba haciendo su trabajo, él no estaba buscando de Dios, pero algo pasó que llegaron dos hombres de Dios que estaban ahí en su ambiente y empezaron a adorar a Dios y por ver a estos hombres de Dios y por la adoración de estos hombres de Dios, se dio la gloria de Dios, se estremeció la tierra de tal manera que el carcelero experimentó el poder de Dios sin creer en Dios, ok, y por qué digo esto, porque alrededor de nosotros hay gente que está adorando a Dios, que está haciendo cosas grandes para Dios y que Dios está manifestando en sus vidas, pero no es hasta que uno se da cuenta de este poder, este hombre se dio cuenta del poder de Dios y de tal manera que se entregó a Dios, que preguntó, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? fue el poder de Dios, mi verso, él creó todo esto, el romano dice que no, no hay excusa, que todos tenemos que creer en Dios, los que no creen en Dios es porque ellos mismos no quieren creer, porque se nos pone enfrente y sabemos que hay un Dios con todo lo que estamos viendo y si tú no crees en Dios es porque tú decides no creer, y aquí este carcelero vio el poder de Dios, vio el amor y la misericordia de Dios, porque si se hubiera escapado Pablo, ¿qué hubiera pasado? él se hubiera matado, entonces ahí vio el amor y la misericordia de Dios, entonces tú mismo puedes estar en un camino de destrucción que te puede llevar a la muerte, pero Dios ha tomado una pausa contigo y quiere hablarte y quiere rescatarte antes de que tú termines haciendo algo que te va a llevar a la destrucción, como lo hizo con este carcelero, entonces nosotros tenemos que responder a ese amor de Dios, tenemos que responder al poder de Dios en nuestra vida, porque una cosa es ver el poder y otra cosa es experimentar el poder de Dios en tu vida, entonces tú puedes escuchar buenas predicas, tú puedes ver sanidades, tú puedes escuchar milagros y puedes hasta creer, pero no es hasta que tú respondes en una, entregarle tu vida a Jesús y empezar una relación con Él que tú vas a empezar a experimentar, el poder de Dios en tu vida, de tal manera que tú eres transformado y empiezas a cambiar, porque tú no puedes dejar el pecado solo, es el poder de Dios en ti que te ayuda a cambiar, entonces no es suficiente ir a la iglesia los domingos, no es suficiente escuchar buenas predicas, tenemos que responder, el llamado de Dios, el llamado de Dios requiere una respuesta, el llamado de Dios requiere una respuesta, no es suficiente, Dios te puede hablar, voy a usar a Alan porque lo conozco, Alan te amo, te quiero rescatar, quiero ser tu Dios, quiero estar contigo, pero ese llamado demanda una respuesta de, y así mismo, tú puedes decir, sí Dios es amor, que bonito, sí Dios hace cosas bonitas, pero tú tienes que responder a ese Dios, y cómo estás respondiendo a Él, en una relación con Él, o nomás como algo superficial, como que ah pues le oro de vez en cuando, esta es una relación superficial, Dios no quiere eso, es una relación real con nosotros, Él quiere caminar con nosotros, Él quiere estar con nosotros, es más, Él quiere manifestar su poder en tu vida, pero no es hasta que tú inicies esa relación con Él, donde vas a ver el poder de Dios en tu vida, entonces yo nomás los invito a que respondan a la palabra de Dios, que respondan al llamado de Dios de tu vida, y a este carcelero, reconoció el poder de Dios, reconoció el amor y la gracia de Dios, y por eso Él respondió a eso, entonces así mismo nosotros tenemos que responder igual, a ese amor de Dios, amén, vamos a orar, Padre, te damos gracias, por esta tarde, Padre, te pido Señor, que en este día nos demos cuenta de tu amor, nos demos cuenta de tu poder en nuestras vidas, Dios, Señor, que respondamos en este día a ese amor, Señor, que tú tienes hacia nosotros, Padre, porque tú mandaste a tu único Hijo a morir, Señor, por nuestros pecados, Señor, para que nosotros podamos ser perdonados, y poder tener vida eterna en ti, Jesús, te pedimos, Padre, que nos ayudes a responder a ese amor, que no nomás escuchemos, que no nomás nos gusta escuchar palabras bonitas, Dios, pero que iniciemos, Señor, esa relación, Padre, que tú ya nos has llamado a empezar contigo, Dios, Señor, que hoy respondamos a tu amor, y que de tal manera que vamos a experimentar el poder y el amor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Amén.